Y estamos junto al Dr. Raúl Romero de Novovisión Concepción. Y en este espacio queremos explicarle a usted aquellas patologías que están hoy día en las garantías explícitas en salud. Usted lo conoce como GES. Así que vamos a hacer clarito hoy día para que usted entienda perfectamente cuáles son esas patologías, ¿no es cierto Raúl? Así es. ¿Qué está hoy día dentro del GES en oftalmología? Bueno, lo que a mí me toca resolver aquí en la clínica, yo creo que lo más relevante son las cataratas, o el tratamiento quirúrgico de las cataratas, los desprendimientos de retina y la retinopatía diabética. Pregunta Raúl, para poder entrar al GES muchas veces existen ciertas condiciones que se piden para poder tener estas garantías. En la catarata, por ejemplo, existen algunas condiciones para poder... La condición de entrada a la catarata es la presencia de una catarata y que el paciente tenga una visión con corrección, o sea con anteojos, menor a un 30%. Correcto. Uno podría tener una catarata no GES en realidad, si un paciente tiene catarata y una visión de un 50% o 60%, uno podría decir que es una catarata que no está y no va a entrar al GES. No está a entrar al GES. Exacto. Las garantías expeditas en salud, ¿qué ofrecen aquí? ¿El lente, la cirugía? ¿Cuál es la cobertura? Claro, en el fondo el GES ofrece garantías de oportunidad y de costo al paciente. Exactamente. Y hay plazos que tengo entendido que en catarata son, desde diagnosticada la catarata, son seis meses de tratamiento, seis meses para resolver uno de los, para resolver el caso. Y sí, pues efectivamente eso incluye el tratamiento quirúrgico y el lente intracular, que es lo que se pone dentro del ojo para reemplazar al cristalino. ¿Y también los controles posteriores? ¿Hasta el alta del paciente? Sí, hasta el alta, sí, claro. Correcto. Después tú mencionabas la retina, el desprendimiento de retina, ¿no es cierto? El desprendimiento de retina, sí. Esa es una patología que es mucho más urgente que la catarata, porque tú una catarata la puedes resolver en un tiempo indeterminado, digamos, la catarata no se va a complicar en el tiempo, o sea, es muy extraño que una catarata se complique. Pero si un desprendimiento de retina es una patología que requiere ser intervenida más o menos pronto. Y ahí el GES da un plazo de 7 días desde que se confirma el desprendimiento hasta que el paciente es operado. Sí. A propósito del desprendimiento de retina, ¿es una patología que está asociada a los pacientes miopes? Sí. Hay algunos factores de riesgo conocidos para los desprendimientos de retina, que son básicamente la edad del paciente. Vamos a mostrar la retina acá. La retina es la capa que recubre el ojo en su parte interior y es una capa de tejido nervioso y que capta la luz y luego sus fibras forman el nervio óptico, que es la conexión del ojo con el cerebro. Exacto. Y entonces esto es lo que se desprende, se separa de su lugar y es una patología grave que de no mediar tratamiento conduce irremediablemente a la sequedad del ojo. ¿7 días entonces para que se active? 7 días de tratamiento desde que se sospecha, un médico la sospecha, creo que son 5 días de llegar al centro que resuelve el GES y luego desde que se confirma el GES en el centro son 7 días de máximo plazo para operarlo. Correcto. Y me hablabas de una tercera patología que tiene GES también. Sí. La otra patología que tiene, que también tiene que ver con la retina, es la retinopatía diabética, que es la afección de la retina en los pacientes diabéticos. Y también es una patología seria, probablemente con otro timing, no es tan urgente, pero sí puede llegar a ser muy invalidante y causar mucha discapacidad visual. Y el tratamiento de retinopatía diabética también incluye algunos plazos que son un poco más largos que una semana, pero también incluye el tratamiento con láser de la retina y eventualmente algunos otros tratamientos que también se pueden ocupar. Correcto. Raúl, y una pregunta para las personas que nos siguen a través del programa. Estas patologías, las tres que mencionaste, que están en el GES, son tratadas en Nuevo Visión, Nuevo Visión trabajando en esta área. Sí. Todas estas patologías que yo te menciono son tratadas aquí en Nuevo Visión en forma integral. Correcto. Interesante tema entonces, entender que usted tiene una buena cobertura, que tiene excelentes profesionales en Nuevo Visión. Hoy día desde Nuevo Visión, Concepción. Usted claramente se puede atender por cualquiera de estas patologías. O sea, señalar, no es cierto que es muy importante el control médico oftalmológico anual, permanentemente estar chequeándose, porque estas patologías señalamos con el doctor Romero y otras más se pueden detectar cuando usted viene al oftalmólogo y hace su chequeo. Así es. Muchas gracias, doctor Romero. Ya pues. Y nosotros seguimos avanzando con más programas. Ok. Gracias. Gracias.